Hola, hola, buenos días o buenas tardes, aquí son buenos días, son como las nueve en gesto. Aquí estamos con Heidi y Esther. Hola, pues el día de hoy venimos aquí a un hogar a hacer la entrega de otra bolsa más, gracias a mi mamá, Sara Kano. Entonces, aquí venimos con Esther a entregar otra ayuda a una persona de la tercera edad, porque como dijo mi hermana Xiomara, dijo que mi mamá había hecho este canal con el propósito de ayudar a las personas de la tercera edad, entonces aquí venimos y nosotros aquí la estamos apoyando a ella a entregar las bolsas. Entonces, a ver, ¿qué es decir, Esther? Así es, pues como dijo Xiomara abajo, hoy nos tocó a nosotros venir a hacer la entrega de otra, porque como ella no está, a nuestro trabajo, entonces ya nosotros decidimos también venir con Heidi a entregar esta ayuda que doña Sara mandó, ¿verdad? para ayudar a las personas que lo necesitaban, que más lo necesitaban. Entonces, vamos a hacer la entrega, acá está la señora, ahora vamos a entrar para ella. Ya pedimos permiso, entonces le dijimos que pasara, entonces vamos a entrar. Bienvenidos. Pasen adelante, que Dios me las bendiga, bienvenidas hoy. Gracias. Felicidades. Fin de día. Felicita. Felicidades. Pasen adelante. Felicidades. 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 de la iglesia, que bueno, gracias a Dios, este, pues mi mamá mandó esta pequeña ayuda para usted, pero a ver si lo podemos colocar allá, viene aquí, lo pueden poner en la mesita, o en esa, o en esa de la zarita existente, y Maribel, donde está, también allá está, ah, que bueno, y me le da muchas saludos, bendiciones, el deseo, pues aquí está la, la pequeña ayuda que pasó, está bien, gracias, la podemos sacar para mostrar, está bien, ajá, como no puedo caminar, aunque yo ya lo hubiera ido a ver, ah, sí, sí, aquí a patojitos, hija de gulso, ajá, muy bien, la tur, ven a saludar, mi hija, como ella yo la tenía también, hasta ahora que yo me vine para acá, entonces, este, salud, avanzame a tu hija, ahora aquí vive, aquí estoy con mi nieta, cuando yo tenía la niña, ajá, dos años me la llevé para allá, para mi casa, yo la estaba criando, cuidándola, 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 pero como yo me enfermé, vino ella, verdad, y me dijo que mejor me viniera para acá con el niño, y por eso, y Wilson, cuando yo estaba allá, como dice señora Matilda, a ella le llevaba dinero, pero hoy no sé qué pasó, se olvidó, ya no vino, ya, ajá, pues qué bendición, mire, dígale a Sarita, que la quiero mucho, que Dios me la bendiga, y le deseo grandes bendiciones, que Dios la va a bendecir por la ayuda que me está mandando, porque no solamente somos primas, estamos entre la familia, y le agradezco bastante por ese apoyo, y al menos su ropita, gracias a Dios, que le trajeron su ropita, le quedó pura, bueno, ah, sí, que buena la verdad, sí, bien, cabal para él, mire, aunque si hubieran tomado medidas, que bueno, gracias a Dios, que bueno, gracias a Dios, que bueno, que bueno, gracias a Dios, que bueno, gracias a Dios, pideos, pastas, pastas, arroz, arroz, una cima seca, y con somé, que Dios me la bendiga, le dicen a la Sarita, ajá, está bueno, está bien, ajá, bendiciones, dígale, que Dios me la bendiga, y agradezco también a cada uno de ustedes, por andar haciendo ese grande esfuerzo, andar caminando en este gran solacio pero Dios las va a bendecir Dios los va a multiplicar primeramente Dios hoy, que no es en vano lo que están haciendo, porque Dios sabe que uno lo necesita en realidad yo estoy enferma primeramente soy viuda y soy de la tercera edad y a mi no me viene ninguna ayuda porque yo me fui a apuntar cuando cumplí 65 años, pero no me salió esa ayuda de la tercera edad a mi no me salió y me apunté, pero no no a todos le salió no a todos, no todos cuentan con la misma suerte ajá pero Dios no lo desampara a uno Dios siempre lo bendice a uno pues doña Sara ahí sigue verdad con las ayudas como usted bien sabe ayudando también a las personas acá, cuando ella estuvo acá sí así es ajá, entonces ella ella dice que ella quiere seguir ayudando a las personas eso está bien sí pues como Dios la ayude como Dios la ayude porque ella se encuentra enferma ella también pero está malita también pero ahí con el esfuerzo ella está pero ahí con el esfuerzo hace ella sí está bendiciendo ella también porque es una gran bendición para mí es una gran bendición lo que han traído esta mañana y que Dios me las bendiga hoy por ese grande aprecio que han tenido para mí y mi niño que tengo también bendiciones el niño se quedó de cinco meses pero gracias a Dios que Dios me ayudó para poder criarlo de veras usted tiene un niño el niño sí tengo un niño pero sí de cinco meses se quedó cuando mi hija murió ajá sí da tres la foto de mi hija parate en la cama y me saca la foto la voy a enseñar la foto de ella pura patoja de 22 años usted cuántos años tiene 29 ah 29 tenía 22 cuando murió el niño tenía cinco meses pero gracias a Dios Dios me ayudó para poderle dar ayudarlos para que él se lograra va pura patoja lo pide gracias a Dios sí pero siempre como les digo que Dios no lo desampara a uno Dios pone personas que lo puedan ayudar a uno ajá pues me ayudaban con la lechita para él sí y gracias a Dios ahí está mi niño nunca faltan las personas de buen corazón de buen corazón así es ajá que lo ayudan así así es me ayudaban con la leche y con los pañales gracias a Dios ajá ahí está mi niño y ahorita él está preocupado que tiene su pastel para su cumpleaños le digo mi hijo pedirle a Dios le que Dios nos bendiga para poderse lo comprar papito como su mamá antes de morir dijo que le quería celebrar a él su cumpleaños cuando él cumpliera un añito cuando él cumpliera cuando él cumpliera un añito ahí la foto hay alborotas alborotas espéramele la mano que a veces esta mano no va a decir esta mano es la que me cayó el terreno así mire pura patoja así está cuando murió miren buenas ahí está ahí está la la muchacha la mamá del niño la mamá del niño que quedó huérfano ajá ahí está cuando se casó cuando se casó y él ya tiene otra esposa ajá ahora solo yo estoy escuchando como niño pero Dios me va a ayudar Dios me va a ayudar yo sé que Dios toma los corazones de buenas personas bueno amigos espero que les vaya a gustar este video y siempre no olviden dejar su like sus buenos comentarios y los que no están suscritos verdad al canal de Sara Cano 500 todos los invitamos a que se suscriban por bien verdad y nos den el apoyo sí muy buenos días que Dios me las bendiga cada una de ustedes que anda con ese gran propósito verdad de poder ayudar y colaborar a las personas que sí lo necesitan gracias oye bendiciones y a Sarita también le mando un abrazo y muchas saludes que Dios me las bendiga y primeramente Dios que pueda ir a verlas la voy a ir a ver porque como no he ido a verlos porque no estoy bien para caminar verdad pero mi mamá está en Estados Unidos allá está pues ajá entonces le mando un saludo hasta allá en los Estados Unidos que Dios me las bendiga dígale bendiciones y salud y trabajo día que le deseo ahí le voy a estar pidiendo a Dios dígale que Dios derrame grandes bendiciones más sobre ella y su trabajo y que Dios me la tenga con salud allá y con trabajo primeramente Dios y la quiero y la quiero mucho y somos primas dígale deseo muchas bendiciones y algún día primeramente Dios nos vamos a ver mandale un saludo mija a tu tía tu tía Sara mándale un saludo le mando muchas saludos así a mi tía así no mija entonces vamos a dejar la verdad sí ajá mija anda a guardar la foto muchas gracias a la foto ajá